Bueno, bienvenidos a mi habitación que parece que salí ganando porque ahora todos quieren venir a ver cómo es esta según la recepcionista es la superior la verdad que no me puedo quejar, ellos me decían que el año pasado estaban en uno de más estrellas, pero creo que esto para mí es como un exceso ya más que suficiente, miren lo que es la vista de pronto está el parque, a ver si se ve bien, ¿no? como para arrancar, así vamos a ver el baño, que no lo conozco todavía porque acabo de entrar ellos siguen abajo, creo que Gonza sigue tomando bien, compañerito ah bueno tiene por acá además, sé una buena ducha, me están golpeando, qué pesado ¿vieron que no puedo sacármelo de encima? ¿quién? 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 vos estoy compartiendo mi habitación y no me puedo sacar de encima de ustedes que ya vienen a romperme las pelotas, qué pasa? no, 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 no ¡Gracias!